las actitudes y cuando además hay alguna sospecha de enfermedad. Bueno, que quede claro. Vamos a hablar, gracias Alma, muy interesante el caso de María Pedraza. Dije que íbamos a hablar con alguien de Mar del Plata, que nos interesa mucho saber cómo están hoy, cómo ven la temporada futuro, Dios mío. Así que vamos a hablar con una colega que la estimo mucho, que sabe mucho, y se llama Mariela López-Brama. Mariela, ¿nos ves? ¿Nos escuchás? Sí, te veo perfectamente. Hola, Laura, ¿cómo estás? ¿Cómo andás vos? Muy bien, muy bien. A ver, la cámara no te veo, Marielita, te escucho. Vas apareciendo. A ver, ahora. Hermosa. ¿Ahora me ves? Te vemos, hermosa. Mariela acá con Alma, con Guille. ¿Cómo están? Buenas tardes para los tres. Una alegría verte, Mariela, porque siempre es temporada lo tuyo. Y ojalá que este año lo sea. Pero sé que, bueno, Mar del Plata empezó muy bien y después aparecieron los problemas, ¿no? Sí, la verdad que sí, lamentablemente. Bueno, ahora estamos en retroceso, volvimos a fase 3 por la cantidad de casos que hay en la ciudad. Pero como vos bien decías, todos estamos esperanzados en que haya. Ay, internet. No, sacala, Sofí. Sí, vamos a reconectar a Mariela porque, bueno, problemas de internet que van a hacer ya de todo lo que uno quiera hacer. En que finalmente pasa que uno de los actores, digo, gastronomía, digo, guía y de... A ver, Mariela. Sí, esperanos un minutito, Mariela, que estamos tratando de reconectar. A ver ahora, Mariela, porque te perdimos. Te perdimos. Nos empieza todo de nuevo. Empiezo todo de nuevo. Te decía que si bien ahora Mar del Plata está en fase 3, ha tenido que retroceder debido a la cantidad de contagios. De todas formas, cada uno desde su lugar, en ese sentido digo gastronómicos, hotelería, los balnearios, todos han presentado protocolos pertinentes para poder tener una temporada. Seguramente no va a ser la temporada tal cual la conocemos. Vamos a tener que adaptarnos a las circunstancias, pero la esperanza está puesta ahí, sin duda. Y escuchame una cosa. ¿Cómo ves el tema? No, me escuchan. Sobre todo de que la gente, sí, te escuchamos, Mariela, de que la gente pueda llegar a la ciudad. Es decir, ¿pensás que tendrá que venir con un hisopado? Sí, sí, se está hablando de eso. La idea es así, que aquellas personas que se acerquen a la ciudad, que hayan, no sé, alquilado una vivienda, sabemos que hay muchos pedidos de casas en Sierra de los Padres, con piletas, también con sus en los balnearios. Bueno, aquellas personas que vengan a tomar vacaciones, una vez que esto esté aprobado, ¿no? Todavía no tenemos los permisos correspondientes, pero se entiende que van a tener que traer un hisopado que no puede ser mayor a... Bueno, y después, bueno, como bien lo saben ustedes, con todos los protocolos, ¿no? Con la distancia social, con los barbijos y demás. En mi caso, por ejemplo, de los balnearios, lo que sí sabemos es que les han aprobado esto de que vos vas a tener que respetar, no más de seis personas, quiénes son los que van a estar, tienen que estar dentro del grupo familiar, no mezclarse entre carpa y carpa, por supuesto, nada de compartir el mate, ni mucho menos. Bueno, nos vamos a tener que ir adaptando a esta nueva realidad. No, yo vos sabés que eso no lo veo difícil. Una vez que la gente llega, si hay distancias, si hay espacios para cada sombrilla, para cada carpa, y eso no lo veo complicado. Y la gente respeta el barbijo, incluso acá también. El tema es arribar a la ciudad, el tema es cómo se puede hacer esto del traslado, que sería lo más complicado, que es entrar con hisopados, entrar con un RCP, o con determinados test, como para análisis, como para decir, no llevo el coronavirus a Mar del Plata, porque además Mar del Plata es gente que llega de todo el país. Ese es el tema, ¿no? Exactamente, sí. Yo creo que van a tener que hacer eso, que tendrás que presentar a la hora de ingresar a la ciudad el certificado correspondiente, que estás libre de coronavirus, como te decía, que no sea superior a 48 horas, y a partir de ahí, bueno, después, protegerte como lo haces habitualmente en tu lugar de residencia. Exactamente. ¿Qué va a pasar con la temporada respecto a los que me he comunicado en Carlos Rottenberg para ver si ellos tenían alguna novedad? En particular, Rottenberg dice que por ahora no va a hacer ninguna declaración, porque no sabe todavía. Sí, en el caso de Patalano, le pregunté específicamente por el Centro de Arte Roxy y Melanie, y me decía que ellos también están a la espera del permiso de provincia, de la nación, pero que ya tienen la prueba, ahí venían... ...que es lo que vayan a poder a la cortaza, que ya está programando y está hablando por el tema del teatro en auto, que ya le funcionó en el lugar donde lo realizaron, de hecho lo van a hacer ahora en la rural, y la intención que tiene Nito es venir a Mar del Plata y hacerlo aquí. Exacto. Bueno, se irá viendo, Marielita, en el día a día. Te agradezco mucho. En todo caso, hablamos dentro de un mes a ver cómo está todo. Ojalá que sí, ojalá que los hoteles, sé que se están poniendo las pilas, todo eso no preocupa. Acá también hay hoteles, acá también hay departamentos que se alquilan. El tema es el ingreso a la ciudad, el control de ingreso, que no se convierta en un foco de contagio la ciudad en sí. Y eso vale lo mismo para toda la costa atlántica. La gente está desesperada. Imagínate que se acerca el verano y es una desesperación. Hay mucha gente que tiene departamento y que tiene casa en Mar del Plata y quiere disfrutarla. Así que veremos cómo se da esto, cómo se va liberando. Tampoco hay micros de larga distancia, así que hasta ahora es todo ruta. Veremos cómo aparece la historia. Sí, Mariela. Vos sabés, Laura, que de hecho hay muchos propietarios de viviendas que no son residentes en la ciudad y que han pedido autorización para venir, para ingresar porque quieren ver el estado de sus propiedades. Y además siempre en esta época del año lo que hacen es ponerlo en valor, acondicionarlo para la temporada o para venir ellos a veranear o para alquilarlo. Y bueno, de hecho están armando ahí los protocolos para que esta gente pueda ingresar y al menos por 48 horas esté en la ciudad y se pueda poner a tono con cada una de sus viviendas. Bueno, siempre fue el 12 de octubre la fecha, siempre fue toda la vida. El 12 de octubre que era un feriado largo, todo el que era propietario de una vivienda en la costa iba a la costa y acondicionaba tanto para él, su familia o para alquilar. Es histórico esta historia. Así que veremos, veremos cómo viene. Hay tanta gente que tiene además carpa alquilada un año tras otro en Playa Grande o en los balnearios de Punta Iglesias. Y este año, no sé si las carpas van a quedar tan pegadas o las van a separar, Mariela. Mirá, por lo pronto lo que se ha dicho es que van a quedar tal cual. Lo que sí, bueno, eso, respetar más que nunca que no haya más de seis personas en cada carpa y que no, dice que por ahí antes uno se pasaba la carpa al lado, charlaba con el vecino, porque hay gente que alquila toda la vida y se conoce de años. Bueno, esto ya no va a suceder, va a haber mucho control, va a ser muy estricto en ese sentido. No, y con tapabocas en la playa, no sé. Se había hablado en algún momento de que se iba a hacer, sí, con tapabocas, sí, va a tener que ser así, con tapabocas, tal cual. Pero sí se va a respetar la cantidad de carpas, no es que van a dejar una por medio, como se había hablado en algún momento. Seguro, bueno, en el momento que uno no habla ni hace nada, está tirado al sol, se puede sacar el barbijo y todo, como en todo el mundo, como ha pasado. Pero las playas han traído mucho contagio cuando hay descontrol, cuando se ponen a jugar a la pelota y todas esas cosas, ¿no? Ahí está, ahí están los graves, sobre todo en los balnearios libres. Vamos a ver qué es lo que pasa, Marielita. El tiempo dirá y ojalá que tengamos alguna respuesta, alguna esperanza. Un beso enorme. Gracias por la nota. Un beso grande para ustedes, buenas tardes, gracias. A vos, mi amor, a vos. Bueno, lo que hay hoy de Mar del Plata, difícil, difícil, pero claro, una vez que uno está en la ciudad, no es el...